En esta oportunidad nos encontramos en la unidad demostrativa que está ubicada en Bajito Hondo sobre ruta 79 en la ciudad de Chamical. Hace un par de años que venimos trabajando con tecnologías que articulamos con el programa PROAPI, Programa Nacional Apícola, y nosotros acá lo que hacemos es cosecha de polen, de miel, y hacemos manejos de productos para prevenir las enfermedades de las abejas. Nuestra zona de Chamical está caracterizada por tener montes nativos, entonces esta actividad se puede explotar muy bien porque no va a perjudicar a las abejas. En nuestro departamento también es importante destacar que tenemos productores inscriptos por el registro que es el RENAPA, que es el registro del apicultor. Cada año lo importante es que se suman en esta actividad y es explotada cada vez más. Tenemos alrededor de entre 35 y 40 apicultores inscriptos por el registro, que es algo muy importante también de destacarlo. Luego de que nosotros incorporamos estas tecnologías propuestas por el programa, nosotros hacemos prácticas, talleres a campos, acá en esta unidad, donde le incorporamos, le traspasamos al productor las actividades que nosotros realizamos para que ellos las multipliquen o las repliquen en sus apiarios. Hay productores que salieron ganadores por la calidad que tiene esta miel de nuestra zona, de nuestra provincia de La Rioja. Entonces, casualmente, la semana pasada participamos del segundo concurso que se realizó en la capital de La Rioja sobre mieles riojanas y tres productores de nuestra localidad fueron ganadores, tanto de mieles claras y oscuras, porque nosotros les llamamos mieles claras y oscuras dependiendo de la floración que la abeja pecorió en ese momento que la sacó de la flor. Va a variar, por eso en una temporada es clara, por otra temporada es oscura y realizamos entre de a dos a tres cosechas. Entonces, de esas dos a tres cosechas la floración va cambiando. Gracias por ver el video.